Hola amigos de Vida Cotidiana, sean bienvenidos a otra aventura más, porque hoy el protagonista va a ser aquí Carmelo, vamos a mostrarles cómo es un día de que lo llevamos a su bañito correspondiente, así que acompáñenos a ver a Carmelo. ¿Ya estás impaciente? ¿Ya quieres ir a tu baño? Carcito, ya te pusimos la correa, ya listo para darte un remojón, te está haciendo mucho calor, a ver cómo lo sientes, te va a ayudar mucho para que te relajes, ya listo. Ya vamos a salir bien emocionado, ya, ya, sí. Ay, ahí va. Ay, el emocionado. Ajá. ¿Ya? ¿Que te abran la puerta? ¿Sí? Es que no se te hagan esto, pero es algo que está cerrado. Así. Ay. 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 Y ya se subió al que lo van a bañar. Ay. 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 ¿Ya vienes acalorado? Jasito. Bien. Ay. ¿Ya vienes acalorado? Ay. 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 Ahorita te van a dar un remojón. Ay. Ay. Ya se va a bajar Carmelito para su baño, luego marcar territorio. Ya vas corriendo, ya vas corriendo, corriendo, esa la corre y corre, corre y corre, ya, te pensé que ya habías ubicado el lugar, pero ahorita vemos, ahorita vemos. Y descubrí que habían puesto este oso, yo sí quiero un café. Y aquí ya vas Carcito. Ya, ya vas a llegar. Y ya te empezaste a resistir, ahora no quieres pasar, ya sabes que a donde llegaste, ya llegaste. No, no te quieres meter, no te quieres meter, si ya sabes que te toca el baño. Ay, ni modo, te van a meter cargando. Pues ya trajimos a bañar a Carmelo. Ya le están quitando su correo, ya lo están dejando listo, nada más. ¿Toto? ¿Toto? ¿O qué haces? No nos molesta, pero no sé, como que la grabación no hay que pedir autorización. Ah, ok. Pero no pasa nada, porque no tenemos nada que ocultar. No, está querido. No, pero yo sé que es la novedad. Ok. Sí, ya va a pasar. Y aquí lo vamos a dejar para que lo bañen al ratito. Pues ya dejamos a Car para que le den su baño. Espero que se porte bien, porque la última vez que lo traje me dijeron que le pasara así. Me sentí como las mamás cuando llegan a recoger a sus hijos y las invitan a que pasen para darle la queja. Este, así me pasaron. Para decirme que Carmelo había estado muy gruñón y que quiso aventarle la mordida al bañero y que le faltaba cortarle una uñita de cada patita. Entonces, ya le dijimos que se porte bien. Entonces, esperemos que se parte bien, porque la verdad es que no los tratan bien y todo. Pero bueno, Carmelo es así. Pues sí, así son este tipo de razas, los chihuahuas. Son un poquito nerviosos. Entonces, pues ni modo. Sí. Ahora vamos a comprarle sus croquetas. Sí, vamos a comprarle unas croquetas diferentes a las que ha usado. Este, pues nos recomendó el veterinario que se las cambiáramos y empiezan a comprarlas en otra plaza. A ver qué tal. Pues ya llegamos a lo que es a otra plaza donde vamos a comprar sus croquetas. Bueno, vamos a ver si nos dejan grabar. Pues ya compramos lo que son las croquetas que le vamos a, vamos a aprovechar para hacerle cambio de croquetas. A ver, no, aquí que nos explique Ceci qué es lo que pretende hacer con Carmelo. Es que nos habían recomendado unas croquetas de hace años y nos habían dicho que era pura nutrición y que tenía además glucosamina. Para él, que es un perro chihuahua, pues les ayuda para sus articulaciones y cuando ya van haciéndose viejitos. Pero ya últimamente como que ya no le han caído muy bien y nos hemos dado cuenta en sus heces. Y el veterinario nos recomendó cambiar a estas croquetas. Y bueno, dice aquí que son especiales para razas pequeñas, pero que son mayores de siete. A partir de siete años, él ya va a cumplir nueve. Entonces, pues que a este le conviene. Entonces compramos un paquete pequeño porque se la vamos a ir cambiando. Ya ven que cuando le cambian las croquetas hay que ponerle mitad y mitad o un cuarto y así, ¿no? Entonces de poco a poquito esperemos que le gusten, que la acepten. Nos dijeron igual que nos fijáramos que sí dijera como alimento principal la proteína. Y sí dice aquí que carne de pollo como primer ingrediente. Eso es bien importante que se fijen que las croquetas no sean de harina de carne o de harina de pollo. Que sean, pues la proteína al cien por ciento. Entonces, pues vamos a ver como que le ayude también para... Pues ya, porque sí, ya está más... Ya se está haciendo viejito, pero es mi bebé. Y también para que le ayude porque ahorita como que también se le está cayendo más el cabellito. Y pues bueno, esperemos que sí les sirva. Y pues ya, se los vamos a llevar. Pues sí, y también yo quisiera preguntarles a los que están viendo este video, que nos digan si ustedes han hecho esto. Ajá. De cuando los que tienen mascota, de que les cambian las croquetas, esa es una. Y que si le dan croquetas, les van cambiando croquetas de acuerdo a la edad. A su edad. Ajá. Sí, porque pues va uno evolucionando. A ver, coméntenos en el video este... Su experiencia con sus mascotas. Cuando ya tienen muchos años con ellos. Porque luego empiezan ganándoles para cachorros. Luego ya cuando ya están más grandecitos. Y pues luego ya joven adulto y adulto mayor. Pero sí. Ya nos hablaron para que podamos pasar a recoger a Carmelo. Así que vamos por él. Y ya vamos llegando a lo que es la veterinaria. Aquí en una plaza, aquí de Querétaro. Y aquí venimos por Carmelo. Pues ya vienen por el guapetón. Carmelo, se nota la diferencia, Kar. Mira, te ves, te ves más güerito, más blanquito. ¿Sí te gustó el baño? Parece que sí. Sí. Déjame, te voy a poner la correa. Pues aquí ya le están poniendo la correa a Carmelo. Después de su baño tan rico. Se ve más güerito, se le siente... Se siente más suavecito. Sí, se siente más suavecito. ¿Sí te gustó el baño, Kar? ¿Sí? ¿Sí te gustó el baño? Bueno, pues vamos a platicarles un poquitito de... de Carmelo. Cómo llegó a nuestras vidas. Como todos los papás, yo fui muy renuente. Eh... A mí no... Pues no me gustaban los animales. Yo nunca había tenido mascota. Nunca había tenido... Este... Pues algo así. Como ahorita, en el caso de Carmelo. Que es un animalito que tiene sus cuidados. Y no sé, este... Pues más cositas de ese tipo, ¿no? De... Sí, pues cómo... Cómo tratar... Y qué se hace, ¿no? Con un perro. Pues Ana quería... Uy... Desde... Muy niña. Desde chiquita. Un perrito. Este... Pero no nos animábamos. Y ya, pues, hasta que un día una amiga... Este... Nos lo ofreció porque es su perrita. Que es igualita a Carmelo. O sea, Carmelo es... Él es igualito a su mamá. Este... Tuvo... No me acuerdo si dos o tres perritos. Y este... Y los estaba dando en adopción. Creo que fueron tres. Ellos se quedaron con uno. Y los otros dos los estaban dando en adopción. Entonces nos dijo que si no queríamos. Y... Y yo así como que dije... Ay, es un chihuahua. O sea, como que... En mis planes no estaba un chihuahua. La verdad, yo quería más un... Un... Un French. Pero dije, bueno. Y le comenté a mi hija. Y así como que... Sí, mamá. Tú dile que sí. Pero es que hay que decirle a tu papá. Y ella, no. Tú dile que sí. Y ya hablamos con mi papá. Ya cuando llegó de la... Ya para esto ya estaba en la universidad. Cuando llegó... Este... Ya lo platicamos con él y todo. Y este... Y ya pues él así como que... Como que no quería. Pero también como que sentía feo por ver a Ana. Que decía que quería al perrito y todo. Ajá. Todavía estaba ya acostado. Y nosotros ahí en la cama con él diciéndole ándale. Que no sé qué. Pero yo ya le había dicho a mi amiga que sí. Que sí lo queríamos y todo. Y al otro día ya íbamos a ir por él. Ya teníamos hasta la cita, pero lo estábamos convenciendo él. Yo no sabía. Y ya habían hecho el trato. Entonces, ¿para qué me pidieron opinión, verdad? Y bueno, hasta que ya logramos convencerlo, dijo que sí. Y ya el otro día en la tarde... Este... Estábamos esperando a que llegara Ana de la escuela. Porque ya para irnos. Y dice... Y bueno, pues... Pues sí, este... Rápido se metió internet. Como para ver qué... Qué íbamos a hacer. O sea, ya teniendo al perrito, ¿no? Este... Cómo le íbamos a educar. O qué le íbamos a hacer. Nosotros le habíamos pensado en eso. Y ya, pues... Ya hice como algunas cosas. Y ya nos fuimos por... Por Carmelo. Y ya cuando... Cuando llegamos... Conocimos a la mamá. Porque pues ahí andaba... Corriendo y ladrando como todos los chugobos. Y este... Pues ya nos pasaron... Para que viéramos a los perritos. Nos enseñaron a los dos. Pero Carmelo se fue con nosotros. Y ya como que... Pues sí. Yo siento que más que decir que... Nosotros lo escogimos. Él nos escogió. Ajá. Y ya nos lo llevamos. Y... Pues ya de ahí... Ya este... Carmelo va... Ya en dos meses cumple nueve años. Y bueno, lo dieron cuando tenía tres meses. Entonces pues ya... Tiene... Un buen rato. Un buen rato. Años con nosotros. Y pues de alguna manera... Pues prácticamente Gabo y yo fuimos que... Quien lo educó. Porque pues Ana sí iba... A la universidad. La que lo quería. Sí. Y los fines de semana. No lo atendía. Quien lo atendía fuimos nosotros. Y los fines de semana ella trabajaba. Entonces... Este... Pues ya ese... Me acuerdo que ese fin de semana sí fue así como que... Muy pesado. Porque le estuvimos enseñando para que hiciera del baño... en el baño, en un periódico así fue como empezamos, entonces fue bien pesado porque se hacía en todos lados y había que estar recogiendo y hablando con él y diciéndole otra vez y otra vez, por eso es que yo no quería perritos, porque es una latita eso, pero pues sí, al principio para educarlos, pero no, ya después ya ya no hubo problema y pues ya ahorita es el bebé de la casa y sí está consentido sí es muy chiquión todos lo consentimos, todos lo acariciamos y yo lo agarro, nada más lo acaricio así como ahorita ven me sirve de terapia, yo nunca en mi vida había tenido cercanía con animales este es mi primer, se fue así que mi primer cercanía yo le tenía miedo pero pavor, yo veía un perro me cruzaba hasta la calle yo era de esos, que he visto mucha gente que así pasa, de hecho hasta yo cuando llego a Carmelo con la correa y vamos en la calle veo como gente se atraviesa yo era de esos entonces esto me ha ayudado a no tenerle miedo de hecho ya, ahora se me acercan perros Bull Terry hasta el Doberman que son, dicen que de los más tradicioneros que hay este, paso junto a ellos y de verdad ya no me da miedo ya no me da ese miedo de que me vaya a aventar la morida porque rompe uno los mitos, ¿no? como ahorita, ¿no? yo nunca me imaginé poder estar acariciando un perrito así pero bueno ya, ya, ya superé ese, ese, se puede decir que ese tipo de trauma, ¿no? si, la verdad es que tener una mascota en nuestro caso a Carmelo si te cambia la vida si y yo me acuerdo que por ejemplo a pesar de que Gabo no quería él era el que más estaba al pendiente de cuando le tocaban sus vacunas y entonces todo así super bien y muy cuidadoso de todo lo que tenía que ver con Carmelo pues porque estaba bebecito, ¿no? pero este si, si te cambia la vida si es trabajo también este pues igual, ¿no? o sea como cuando nos vamos de viaje y que lo dejamos y todo eso pues si, este toda esa experiencia pero pero siempre igual los perritos se van se adaptan a la vida de cada quien, ¿no? y pues hay que procurarles darle lo mejor que se pueda si, la verdad si, si nos cambió la vida si, si viene siendo como dicen perrijo si si lleva ciertos tipos de cuidados no al mismo grado de un hijo pero es como si fuera un bebé un niño chiquito que que hay que estarlo procurando cuidándolo en todos los sentidos, ¿no? si pero así es así es como conocimos a este cachorrito a Carmelo que he aprendido muchas, muchas, muchas cosas de él con él he aprendido lo que es la fidelidad lo que es el el amor mutuo porque normalmente pues son cosas que no que no pues que no grabamos o a veces uno quisiera grabar pero es más difícil porque pues apenas uno prende la cámara y está alerta y se va pero luego se nos ponen las piernas se nos junta ahorita estamos en temporada de calor este de todos modos se nos junta en tipo de frío no se diga se nos mete entre las piernas y todo son detallitos que va uno aprendiendo y eso es lo lo que uno pues aprende de estos animales ¿no? también pues de alguna manera se puede decir que el perro es de mi hija fue un regalo de mi esposo para mi hija pero pues también en aquel entonces pues ella se iba a la escuela también Gabriel luego salía a cuestiones de trabajo entonces realmente para mí también Carmelo ha sido mucha compañía él siempre está conmigo y pues sí tiene más apego a mí pero pues también es por eso ¿no? porque pues yo le procuro más que la comida que su agua que si yo salía me lo llevaba conmigo bueno a veces que todavía o sea que salgo y me lo llevo pero así de chiquito pues igual o sea aunque todavía no lo podía bajar yo me lo llevaba cargando y yo veía que le daba mucha felicidad porque sí le gusta mucho andar en la calle entonces como todo ese tipo de cosas ¿no? que van cambiando que luego digo ay voy a ir aquí y me llevo a Carmelo o no mejor no me lo llevo o así ¿no? pero sí es parte de la familia definitivamente y pues coméntenos ahora sí que en la parte de abajo si ustedes tienen este tienen mascotitas así como nosotros o mascototas háganoslo saber para si tienen una o más porque alguien tiene dos, tres y hasta más para ver que vieron este video eso es una manera de saber que vieron que tenemos a una mascotita ¿no? bueno pues muchas gracias por haber visto el video hasta el final muchas gracias porque se siguen suscribiendo se los agradecemos infinitamente eso nos hace felices de los que no se han suscrito hay un botoncito ahí que que dice suscribirse les va a aparecer unas campanitas posteriormente pues le dan a la campanita para que les lleguen las notificaciones y les lleguen videos como estos también les va a aparecer una manita denle a la manita que es gratis no les cuesta nada compartan el video y nos vemos en algún otro lugar en un próximo video bye diles adiós abiertas Adiós.